¡Ay! ¿Qué es ese ruido? ¡Ay! Dios mío, creo que lo atropellé. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Qué suerte! ¡Está vivo! ¡Ay, monstruo tramposo! ¡Quería robarte mi pescado! ¡Ya verás, malvado! ¡No te salgas con la tuya! Si quieres mi pescado, tendrás que luchar por él. ¡Prepárate para pelear! ¡Yokumo ya te creíste! ¡Este vaquero! ¿Qué? ¿Qué es el ruido de la esposa? ¡No hay una esposa locura que salió a la esposa locura! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que nunca له la separación! ¿Tienes aquí? ¿Tienes que dessert? ¡¿Qué? ¡Qué! ¡Guy! ¡N-¿De qué alắng に das mal grade! ¡¡Gano ochuaky! tienen que dar al currero! ¡Nos tu cuerpo sin los hay que cuidarme! ¿Querías quitarte la comida, no? ¡Enamo! ¡Yokיי! ¡No, no quiero tu pescado! ¡No eres un monstruo! ¡Soy un ser humano! ¡¿El qué? ¿El humano? ¡Claro! Mírame, soy un humano como tú, es en serio, te lo juro, mírame Quédate ahí Y no te muevas También eres humano, ¿no? Claro que lo soy, pero tú no sé, eres un poco diferente de mí, te ves distinta Es porque soy una chica ¿Una chica? Nunca había visto una ¿Hablas en serio? ¿Nunca habías visto a una chica? ¿Una mujer? No, aparte del abuelo eres el primer ser humano que conozco Estoy diciéndote la verdad, el abuelo me dijo que si alguna vez conocí a una chica, debía ser muy amable con ella Ay, qué lindo, ¿ves? Lo cortes, no quita lo valiente ¿Y vives con tu abuelo? No, murió Toma, mi hija, me mata No, 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 no ¿Oye, tienes cola? ¡Yo sí tengo! ¡Y es la indísema, ¿no crees? Tiene cola y además está orgullosa de ella, qué niño tan raro Oye, ¿tú atrapaste al monstruo ruidoso? No es un monstruo ruidoso, es un auto, en la ciudad tenemos muchos Es cierto, el abuelo me habló de ellos, son maravillosos, increíbles, únicos Y tú eres un niño demasiado fuerte ¿Qué? ¿Verdad? Sí, el abuelo me hacía correr y levantar rocas pesadas Oye, dime una cosa, si vienes en auto quiere decir que eres de la ciudad, ¿verdad? Ah, sí, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? Seré amable contigo ¡Sígueme!